¿Qué es la ley de educación superior? La ley de educación superior no ha escuchado sus demandas, dejando fuera del debate a los actores involucrados. Que lamentablemente no ha habido acuerdo, ni con estudiantes, ni con trabajadores, ni con los rectores de la educación superior en torno a esta reforma de educación superior, que a todas luces, de acuerdo a las minutas que nos hemos encontrado y las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Educación, solo regulariza el mercado de la educación y no lo elimina. Con esto, nuevamente la Confech rechaza el proyecto de reforma a la educación, esta vez señalando que están en desacuerdo con su forma y fondo. La rechazamos en torno a forma y a fondo, porque en forma no se nos consideró a nosotros, en toda la construcción de esta reforma y en fondo, porque solo genera un marco al mercado de la educación, pero no genera las transformaciones necesarias que estamos buscando hoy día todos los actores en la educación. Declaraciones que dejan en manifiesto que la discusión por la reforma educacional entre gobierno y estudiantes aún no tiene una resolución clara. Es por eso que los dirigentes mantienen el llamado a participar en el movimiento estudiantil. Hacemos el llamado a movilizarnos, a marchar, porque hay convocada una marcha a las 11 de la mañana en la Plaza Sotomayor, en el sentido claro de que su reforma no es nuestra reforma. Dentro de los alcances de este proyecto, se pretende asegurar el carácter mixto de la educación superior, la creación de una subsecretaría y superintendencia, junto con un consejo de calidad. Además, exige la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación superior y establece medidas y definiciones para cumplir la ley que prohíbe el lucro.